Recorrer el estado de Veracruz para conocer pequeñas regiones siempre es interesante. En esta ocasión la aventura será en Chicoacen, municipio de Actopan. Acompáñenos a conocer este bello lugar. Solo nos toma unos 40 minutos por carretera para llegar a la comunidad de Chicoacen, en el municipio de Actopan. Chicoacen proviene del náhuatl que significa lugar de los seis cerros. Con abundante vegetación y rodeada por cerros y cerca del río Actopan. Toda esta zona es zona turística, como tenemos el río, balneario. Lugar donde se cultiva el chayote como actividad principal después del mango. Y el chayote, mango, chayote y mango es lo que más se trabaja. Como atractivo turístico es sin duda alguna el río, ya que en él se pueden hacer grandes días de pasatiempo, así como practicar distintos deportes acuáticos tanto como la pesca. Este lugar es conocido como el remolino, ya que anteriormente en este sitio se formaba uno. Hoy en día el nivel es muy bajo y desapareció. El agua es muy cristalina y no muy fría por cierto. Además que se puede pasear por su ribera en caso de no querer darse un remojón. Después de estar unos minutos disfrutando de la frescura de estas cristalinas aguas, vamos a visitar el centro del pueblo, donde en la parte trasera de la parroquia se encuentra un monolito prehispánico, del cual no se sabe a ciencia cierta de qué cultura antigua es, y hasta se cree que es la efigie de un sacerdote. Su pequeña capilla es de origen franciscano, y se edificó en el siglo XVIII dedicada al santo apóstol Santiago. Una de las atracciones que usted puede venir a ver, sin duda alguna, a la comunidad de Chicuacen, es su iglesia edificada en el siglo XVIII, y donde usted puede admirar este hermoso retablo traído por los españoles. Ahora sí, cada año es lo de la fiesta del patrón de Santiago Apóstol, el 35 de julio. Al recorrer sus calles, de pronto escuchamos los acordes a mucho volumen de música, y vemos a lo lejos una cuadrilla de disfrazados, los cuales son los carnavaleros, quienes dan inicio a las fiestas de carnaval de Chicuacen. Nosotros nos unimos al festejo para sentir el ambiente y mostrarle algo de la alegría de chicos y grandes, quienes con singular jolgorio muestran su alegría por este festejo. Es un carnaval muy añejo en esta localidad, con más de 100 años de llevarse a cabo ininterrumpidamente. Somos carnavaleros de 1914, y todos empezamos por el señor Tián Hernández. Él empezó en 1914, y él nos lo va dando a nosotros, y todos nosotros estamos apoyando a que nos pierda esto. Una de las tradiciones más arraigadas en esta comunidad de Chicuacen, municipio de Actopan, es sin duda alguna el carnaval, como lo estamos viendo, que ya inició, y desde 1914 se efectúa tradicionalmente y se ve en estas calles. Aunque las máscaras y la música han cambiado al paso de los años, la esencia de la tradición sigue viva en el ánimo del pueblo. Cambiaba porque antes, hace unos 60 años, la gente se paraba a las 5 de la mañana, como estos ahorita, era de violín y guitarra, y andaba uno con violín y uno con la guitarra, puro jarocho y como zones, más o menos, al tipo de como andan bailando. Era pura máscara de palo. ¿De madera? De madera, sí. Ah, una máscara de 25 oigas, así grande, y adentro tiene otra carita más chiquita. Porque no tenemos a alguien que nos apoye en hacer máscara. Pero si nosotros teníamos un apoyo, como antes, salgamos la misma máscara de toro, como el molón, el pollolillo. ¿Y de madera? Y de madera. Estos carnavaleros o negros, como también les dicen, van casa por casa danzando, y consiguiendo un poco de dinero y alguna bebida refrescante, para seguir a lo largo del día y durante tres que dura el carnaval, alegrando a la población y a visitantes como nosotros. Pues aquí lo que es, los tres días, son más de 200 personas. Pero yo nada más agarro, nada más 20, para los bailes. Ah, ok. Para los bailes. Pero yo agarro más gente. El viernes, el sábado y el domingo, se junta un chingo de gente. Es carnaval. Pues estamos cobrando 10 pesos por canción, casa por casa. Pues empezamos de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, los tres días. Que hasta la gente, cuando trabaja, le pone sabor bailando. Pues de esta manera hemos terminado una visita más a un rincón veracruzano, donde hemos conocido parte de su historia y su bella naturaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!